¿Qué es lo que necesitamos cambiar para cambiar las relaciones que hasta hoy se presentan de mucha violencia en el noviazgo? Pues es cambiar esta forma de educación a los niños, a las niñas, a los jóvenes, porque si tenemos una educación distinta, las relaciones en el noviazgo serán distintas. Hasta ahora, un joven de 15 años lo único que hace es repetir el patrón que le fueron enseñando desde pequeño y que lo ve en algún familiar o lo ve afuera.